Bueno, en el día de hoy, el movimiento social y popular, ante un análisis previo a la movilización que realizamos en el día de hoy, y viendo la situación económica precaria que vive la República Dominicana en el sentido de la alza indiscriminada que tiene los artículos de primera necesidad y la gasolina y los combustibles que todos los viernes es el pan de cada viernes, como dicen ya en el agro popular. Una situación muy difícil cuando vemos los sueldos disminuirse, el poder adquisitivo de la gran mayoría de este pueblo, este pueblo desesperado y haciendo la evaluación que ya le dijimos, consultando con todos los sectores, hemos decidido salir a protestar y a movilizarnos en el día de hoy como previo a una serie de actividades que continuarán el 24 con una gran mechonada en la PAPI Libier con José del Orbe a las 7 de la noche, trabajando y montando un llamado que estamos haciendo a paro municipal por 48 horas para el día primero y día 2 del mes de marzo. Todo eso se basa en la situación económica de abandono, de olvido, de demagogia que ha utilizado el gobierno de Luis Abinader y el PRM. San Francisco de Macorí no es ajeno a la situación que vive este país y por tanto se han comprometido y han ofrecido y han dado 80 picazos en todas las obras y no se ve esa realidad en este pueblo. Preguntamos dónde, qué se está haciendo en el hospital de especialidades con más de dos años. Eso está prácticamente paralizado y se han inventado que la primera etapa de que se va a entregar en febrero. Eso no es la primera etapa, eso es de un hospital que se está construyendo y queremos toda la etapa y todo equipado para ya en lo inmediato. Pero también, qué se ha hecho con la paz y la cultura. El puente de Uganda, al paso que va, todavía en el 2030 no se ha construido. Pero, qué se ha hecho con la carretera San Francisco de Macorí, preguntamos nosotros. Qué se ha hecho con tantas evaluaciones que se han hecho en la cañada grande y aún no se inicia ni una etapa, ni dos, ni ninguna etapa. Qué se ha hecho con la situación en este pueblo de las calles que hay que construir. No queremos que tiren afalto sobre afalto, es que se construyan calles, aceras y contener. Pero, qué se ha hecho con los compañeros o los moradores del barrio Azul que todos los años viven en peligro por las situaciones que se pueden presentar. No se ha hecho nada y siempre que ya tenemos el terreno, no es terreno, queremos apartamentos o queremos casas para esos moradores, para que puedan vivir en paz. Toda esa situación nos motiva y nos compromete a continuar la lucha y estamos confiados de que este pueblo asumirá la lucha, porque el único camino que le han dejado en estos momentos. Estaba el compañero, nosotros ya después de varias reuniones nos pusimos de acuerdo para hacer el lanzamiento de los días 1 y 2 para el llamado a huelga por 48 horas aquí en San Francisco de la Joría. Uniendo también a la lucha que tienen los compañeros de Salcedo y Navarrete, que son otros pueblos olvidados por el presidente de la República. Así es que basta de mentiras, basta de engaños, vamos a trabajar por San Francisco de Macorís porque ya la gente está desesperada. Amén, de todas las alzas que nosotros ya no podemos accesar al comercio, a los supermercados, en la energía eléctrica, el aumento de los derivados del petróleo. Entonces, señor presidente, ¿y hasta dónde usted lo va a llevar? Señores funcionarios, no engañen tanto a este pueblo, porque este pueblo creía que con un cambio aquí se van a solucionar las cosas, o sea, y al contrario, nos ha llevado bien los tragos, esto está mal y la gente desesperada, aquí nosotros no podemos descartar que haya un estallido social, porque es que la gente, nadie la va a poder controlar, porque si no encuentran con qué sustentarse, con qué sostenerse, ellos van para acá y aunque hay donde hagan. Así que, señor presidente, póngale atención al pueblo dominicano, déjense de estar engañando con palazos, en este caso, ofreciendo miles y miles de millones en todos los pueblos y no haciendo nada. Alla parte, alla parte, ya, sí, vá Г Liberty, Gracias por ver el video.